En su visita a la región de Los Lagos, el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, llegó hasta la ciudad de Puerto Montt para participar de la ceremonia de reconocimiento a los adultos mayores destacados por superación personal y participación activa en el programa Vínculos. La autoridad de gobierno destacó que es la primera vez que se realiza este encuentro en el que se contó con la participación de adultos mayores provenientes de las 24 comunas de la región de Los Lagos. Un tema que destacó hoy tiene un sentido especial luego del anuncio del presidente Sebastián Piñera sobre el proyecto de reforma a las pensiones. Donde invitamos adultos mayores de las 24 comunas de acá de la región de Los Lagos a participar en este hito del programa Vínculos, que como ustedes bien saben aborda el trabajo con los adultos mayores en el marco del programa Seguridad de Oportunidades que busca beneficiar a aquellos que están en mayor situación de vulnerabilidad. Este encuentro toma especial sentido porque precisamente ayer el presidente de la República hace un gran anuncio en lo que es en el marco de la reforma de pensiones que lo que busca precisamente es hacernos cargo también de una realidad tan sensible como son las pensiones para los adultos mayores que forman parte del pilar solidario. Villarreal agregó que hoy en día el país va envejeciendo, por ello para el gobierno los adultos mayores son una pieza fundamental impulsando una nueva política de envejecimiento activo y positivo denominado adulto mejor. Lo que buscamos es un cambio cultural en nuestro país, entender que los adultos mayores tienen mucho que seguir aportando. Hoy día nuestro país en parte es lo que es gracias al trabajo y esfuerzo de ellos y como tal queremos tener una justa retribución para ellos. Este nuevo trato que ayer anunció el presidente, que tiene cuatro grandes pilares, un pilar de envejecimiento seguro, un pilar de envejecimiento saludable, uno participativo y un cuarto que tiene que ver con toda la institucionalidad que tiene que estar acorde a estos nuevos tiempos. Por ello señaló la autoridad, uno de los ejes importantes es la participación de los adultos mayores en la comunidad, ya que alrededor de un 85% se mantiene en situación de autovalencia con actividades como la realizada en Portamón, donde por primera vez se realizó este reconocimiento a los adultos mayores, quienes se reconocieron a este programa como un instrumento importante en el mejoramiento de su vida para transformarlos en personas activas en la comunidad.